¡Hola everybody! Bienvenidos a este video de Gran Tagaman, yo soy ZK, bienvenidos a una nueva video reseña, una video reseña muy especial para mi, porque es el libro de mi youtube favorita. Pero antes de empezar con la reseña, quería comentarles algo, mañana es la This Way, una convención sobre cosas de Disney, se hace en el Palacio de San José, en el Colegio de San José, al igual que la Fantastic Con, con el Magic Meeting, todos se hacen en el mismo colegio, que se presta a que organizen estos eventos. Pero el evento de mañana está dedicado exclusivamente a Disney, va a haber seguramente un montón de sorteos, merchandising, juegos, todo relacionado con el mundo de Disney, así que vayan si pueden, yo voy a intentar ir, y posiblemente la semana que viene les traiga algún video sobre eso. Ahora sí, vamos con la reseña de La Playa de Zara Catador, o Uka de Nuevo Palabras, y estoy muy feliz porque me ha encantado este libro, me ha encantado de principio a fin. Estoy muy feliz de que me haya gustado el libro de Uka, porque no sé que iba a ser si no me gustaba este libro, porque amo los videos de Uka, que es tan hermosa y tan divertida, que se yo, me encanta, y me encantó la historia que contó. Porque es una hermosa historia llena de amor y misterio. Básicamente la primera parte es una especie de historia de amor, y la segunda parte es una historia de misterio. Pero bueno, tenemos a nuestra protagonista femenina que se llama Eloise, que vive con su padre, su madre falleció cuando era chica, y su hermano falleció recientemente. Y tanto ella como su padre están tristes, y ella se la pasa escuchando música en el Walkman, sí, Walkman de... que le pertenecía a su hermano. Otra cosa, esto está ambientado en el año 87-88. O sea que todavía no existían los CDs, ni los celulares, ni nada. Por eso estoy hablando de un Walkman. Ella se ha pasado escuchando música en el Walkman caminando por la Playa, que... a ver... Es muy importante en esta historia, por eso se llama la Playa. Te oscura en... las Islas Canarias, en las palmas de las Islas Canarias. Y bueno... Todo... todo sigue así hasta que... Eh... otro personaje, Ian. Que es el protagonista del masculino. Ian se había ido a estudiar en Madrid, a la universidad. Va a poder tener una carrera prometedora. Pero él parece que de más joven, amaba dibujar. Y cuando se fue a la universidad, digamos que dejó un poco el dibujo de lado. Y todos decían que dibujaba excelente, y querían que volviera a dibujar. Pero él no está tan seguro. Mientras tanto, Eloís empieza a trabajar en una panadería del pueblo. Te dicen que hacen las mejores postres, se parece. Las mejores facturas, lo que sea. Así que... La postería de chica, y bueno... Para ayudar un poco a su padre, porque es tan corto de dinero... Empezó a trabajar en la panadería. Tanto que... tanto Eloís como Ian tienen un amigo en común. Gael. Que digamos que va a ser el Celestino. De estas dos personas. El tema que se ve que ya se conocían desde chiquitos, pero no se acordaban el uno del otro. Y digamos que ahora se vuelven a reencontrar. Como si fuera la primera vez. Y obviamente... Hay amor a primera vista. Pero bueno, en la segunda parte... Tanto Ian como Eloís intentan desentrañar qué le pasó al hermano de Eloís, Antoine. Porque aparentemente sufrió un accidente ahí en la playa. Pero Eloís empieza a leer el diario de su hermano y empieza a pensar que quizás no fue un accidente, sino que lo mataron. Y empieza a investigar un poco más de ese tema. Tiene parte de romántico, tiene parte de misterio, pero conecté mucho con los personajes que ambos les costaban expresar sus sentimientos. Se refugiaron en otra cosa, en la comida, en la música, en el dibujo, qué sé yo. Pero me conecté con los personajes, me conecté con la historia, me enganché hasta el final. Y la resolución del problema este de este misterio de Antoine a mí me sorprendió bastante. Así que estoy muy feliz porque Uka nos haya regalado esta hermosa historia de amor y misterio. En serio. Si no lo han leído todavía, se los recomiendo muchísimo. Yo este libro lo pedí por correo, por la página Busca Libre. Si puedo, les dejo acá abajo la página también, les dejo el unboxing que hice. Este... A mí sinceramente me ha encantado. Y espero que si lo pueden conseguir el libro que lo lean, porque a mí me encantó. Bueno, eso ha sido todo. Por hoy espero que os haya gustado. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.